¿Querés apoyar a Cristian Maidana? No olvides enviar un SMS con la palabra VOTO CRISTIAN al 1, 2, 3, 4, 5 De esta forma estarás apoyando a tu artista a que llegue a la gran final de Yo Canto, Tú Me Eliges Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te vale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que suena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora La protagonista de mi nueva historia La que suena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas La mejor de todas ¡Gracias!